liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad del sagrado corazón de jesús dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno mármol con sangre tu frente lirios con sangre tus manos tus ojos soles con muerte luna con muerte tus labios así quiero verte cristo sangriento jardín de nardos así con tus cinco llagas cielo roto y estrellado rojo y blanco blanco y rojo te vio la niña del cántico bien merecido lo tienes por santo y enamorado abismo reclama abismo o no lo sabías acaso el amor llama a la muerte muerte y amor son hermanos amor quema amor y ende carne y alma pecho y labio amor espada de fuego amor cauterio y taladro así quiero verte cristo con sangre lirios y mármol soles y lunas con muerte en tus ojos y en tus labios amén salmo 112 antífona con amor eterno nos amó dios por eso levantado sobre la tierra nos atrajo a su corazón compadeciéndose de nosotros alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con amor eterno nos amó dios por eso levantado sobre la tierra nos atrajo a su corazón compadeciéndose de nosotros salmos 145 antífona aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva dañaré para mi dios mientras exista no confían en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas cántico de apocalipsis antífona yo soy el buen pastor que apaciento mis ovejas y doy mi vida por las ovejas eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el buen pastor que apaciento mis ovejas y doy mi vida por las ovejas lectura breve efesios capítulo 5 cristo amó a su iglesia y se entregó a la muerte por ella para santificarla purificándola en el baño del agua que va acompañado de la palabra y para hacerla comparecer ante su presencia toda resplandeciente sin mancha ni defecto ni cosa parecida sino santa e inmaculada responsorio breve cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el dios y padre suyo por la virtud de su sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cántico evangélico antífona he venido a traer fuego al mundo y cuánto deseo que esté ya ardiendo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he venido a traer fuego al mundo y cuánto deseo que esté ya ardiendo preces acudamos hermanos a jesús descanso de nuestras almas fatigadas y digámosle suplicantes rey amantísimo ten piedad de nosotros o jesús que quisiste ser traspasado por la lanza para que de tu corazón abierto al brotar el agua y la sangre naciera tu esposa la iglesia haz que esta iglesia sea siempre santa e inmaculada rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús templo santo de dios destruido por los hombres y levantado nuevamente por el padre dígnate hacer de la iglesia morada del altísimo rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús rey y centro de todos los corazones que con amor eterno nos amas y nos atraes con misericordia renueva tu alianza con todos los hombres rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús paz y reconciliación nuestra que has hecho las paces en un solo hombre nuevo dando muerte al odio mediante la cruz danos acceso al padre rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús vida y resurrección nuestra alivio de los que están cansados y descanso de los que se sienten agobiados atrae hacia ti a los pecadores rey amantísimo ten piedad de nosotros unidos a jesucristo que nos ama como hermanos acudamos al padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos dios todopoderoso y eterno que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu hijo recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundantes por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén